Yo creo que los principales retos a los que se enfrenta en este momento son dos. Por una parte, la eficacia de las vacunas, que tendrá que demostrarse en el tiempo, seguramente habrá que administrar dosis de recuerdo. Y por otra parte, y muy ligado a esto, también la confianza de la población en las vacunas. Cualquier tipo de problema que se suscite probablemente generará desconfianza, como ya por desgracia está pasando en algunos casos. Y eso puede incrementar el movimiento antivacunas, que ya tenía antes de la pandemia una cierta fuerza en Europa. Se habían reactivado brotes de salampión, que era una enfermedad que prácticamente estaba erradicada en Europa, como consecuencia de la fuerza que progresivamente iba cogiendo el movimiento antivacunas. Yo creo que en torno a la vacunación COVID se pueden plantear múltiples cuestiones desde todas las perspectivas jurídicas. Pero desde la perspectiva del derecho de contratos, de propiedad industrial y de competencia, han de resaltarse dos cuestiones centrales. En primer lugar, los problemas derivados de la producción en masa y a escala global de la vacuna del coronavirus. Y en segundo lugar, los problemas de la compleja ejecución de los contratos de suministro con las distintas administraciones públicas. Evidentemente, el problema más importante es el de manufacturación o producción de las vacunas, que es inherente a todas las patentes y que radica en la titularidad privada de la patente en manos de una empresa que le permite explotar en exclusiva una invención que, sin embargo, tiene una necesidad candente pública y que la permitiría o que podría suscitar eventualmente problemas anticompetitivos. Y por último, los ya aludidos problemas políticos o la escasa voluntad política de ejecutar unos contratos de suministro con la administración que se habían pretendido confidenciales, pero que se han filtrado y han revelado importantes problemas de redacción técnica de los mismos. Creo que el principal reto al que nos enfrentamos como comunidad internacional es precisamente el de garantizar un acceso justo y equitativo de todo el mundo a las vacunas. Precisamente por esto se crea el COVAX, que es el Fondo de Acceso Global a las Vacunas contra la COVID-19. En este fondo participan diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, entre las que merece la pena destacar la propia OMS. Con este fondo se pretende garantizar el acceso de todos los estados, con independencia de cuál sea su capacidad económica, a un número mínimo de vacunas. Recordaréis como al principio de la pandemia, durante los primeros meses, se produjo una lamentable situación de desabastecimiento, de carestía, de determinados productos sanitarios, de mascarillas, de respiradores, de equipos de protección integral, que abocó a los estados a tener que ceder ante las pretensiones económicas de unos proveedores que, aprovechándose precisamente de esta situación, se dedicaron a vender sus productos al mejor postor. Este escenario de Sálvese Quién Pueda provocó mercados tensionados, precios desorbitados, estados que eran incapaces de poder pujar por estos productos. Asistimos apesadumbrados a un mundo convertido en una auténtica casa de subastas, precisamente para evitar que esto volviese a suceder con las vacunaciones por lo que se crea el COVAX. Ahora bien, más allá de toda buena intención, el que este sea el mecanismo adecuado para conseguir este fin, que se implemente de manera correcta, que sea lo suficientemente ambicioso, son cuestiones que solamente podrán ser respondidas con el tiempo. Será entonces cuando deberemos evaluar aquello en lo que hemos acertado y en lo que hemos fallado, especialmente para aprender de nuestros errores y así estar mejor preparados ante una posible nueva pandemia. Creo que el aspecto más polémico en relación con las vacunas puede ser la obligatoriedad de la vacunación, si la reticencia de la población lleva a los estados a plantearse este cambio de modelo. El cambio de modelo de una vacunación voluntaria, como el que tenemos actualmente, a una vacunación obligatoria. La vacunación obligatoria es un modelo que ya se lleva a cabo, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos la vacunación infantil es obligatoria para escolarizar a los niños. Hay dos aspectos que en el modelo norteamericano se utilizan para intentar paliar la reticencia a un modelo de vacunación obligatoria. Uno de ellos es el reconocimiento de la objeción de conciencia a modo de exención por razones que pueden ser religiosas, ideológicas o también médicas. Hay personas que por motivos médicos no pueden recibir vacunas, no pueden ser objeto de la vacunación. Y luego otro elemento que también utiliza el modelo norteamericano es la responsabilidad patrimonial del Estado en el caso de que se pueda demostrar que hay una relación directa entre la administración de la vacuna y algún tipo de daño. Yo creo que la cuestión problemática no es, como se está diciendo actualmente, la posibilidad de que las empresas privadas se lucren con la producción de medicamentos o vacunas para una enfermedad preexistente, siempre y cuando los beneficios sean razonables y razonables en el sentido establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta es una posibilidad que está perfectamente amparada por el principio de libertad de empresa. En cambio, lo que me parece cuestionable es el papel que está jugando la administración pública en la financiación de la investigación de este tipo de medicamentos y la incapacidad de capitalizar la misma. Así, el hecho de que las empresas privadas participen en esta producción de medicamentos suple una necesidad, necesidad que no desaparece porque la administración, aunque la administración lo haya hecho, de producir este tipo de medicamentos que, por supuesto, serán patentables y serán de titularidad de empresas privadas. Pero en este escenario surgen o debemos plantearnos dos cuestiones centrales. La primera es por qué la financiación pública al desarrollo de este tipo de investigación se ha hecho a través de ayuda pública y no a través de un contrato público que habría permitido retener la titularidad de la vacuna en manos de la administración pública. Y, en segundo lugar, qué pasa con toda la investigación básica que no es directamente rentable pero que es indispensable para desarrollar futuros medicamentos o tratamientos que serán patentables y explotables en exclusiva por las empresas privadas propietarias de la misma. En este sentido, yo creo que debería estudiarse la conveniencia de introducir un régimen de cotitularidad, administración pública, empresa privada que tuviera en consideración la relevancia de la participación de la administración en este tipo de procedimientos de investigación. Una de las cuestiones más polémicas surgidas a raíz de la campaña de vacunación contra la COVID-19 es precisamente si ésta debe ser obligatoria o no. Quiero dejar claro desde ya que las manifestaciones que voy a realizar a continuación se refieren única y exclusivamente a la campaña de vacunación contra la COVID-19 en personas adultas y capaces. Lo digo especialmente porque no me gustaría que se tergiversaran o malinterpretaran mis palabras. Bueno, tanto la OMS como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ya se han manifestado al respecto y ambas instituciones entienden que el éxito de la campaña de vacunación, es decir, que ésta sea realmente masiva va a depender en gran medida de la capacidad que tengan las autoridades públicas de generar confianza entre la población para que sea ésta la que desee voluntariamente vacunarse. Y el mejor instrumento para poder generar esta confianza es la información. Las autoridades públicas deberán informarnos, transmitirnos información verdadera, transparente, comprensible sobre todos los aspectos relacionados con la vacunación, especialmente sobre los riesgos que comporte tanto la vacunación como la no vacunación, como la falta de vacunación. De tal manera que cada uno de nosotros después, tras recibir esta información, podremos reflexionar y ponderar los beneficios y los riesgos. Y finalmente decidir, libre, consciente y voluntariamente, si queremos o no ser vacunados. Se trata de algo tan esencial como respetar el derecho a la autonomía personal de ciudadanos adultos y capaces. Podemos concluir, por tanto, que la OMS y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se oponen a la obligatoriedad como requisito necesario para conseguir una campaña de vacunación masiva. Creo que es muy importante que las autoridades sanitarias, también desde los gobiernos de los estados, generen confianza en la población para promover la vacunación. A nadie se le escapa la estrecha relación que hay entre la pandemia que estamos sufriendo y la crisis económica que ya estamos viviendo y que seguramente se incrementará. Se han adoptado algunas medidas ya. El certificado verde digital para propiciar la movilidad de los ciudadanos europeos, que se pondrá en marcha seguramente en breve, probablemente en verano, es una de esas iniciativas que, sobre todo a los países del sur, como es España, pues nuestra economía depende mucho, desafortunadamente, del turismo y esta es una medida que para nosotros puede ser fundamental. Pero al mismo tiempo no podemos tampoco desconocer los riesgos que puede tener este tipo de certificado con información sobre salud y que hay que controlar muy bien, que no se utilice en otros ámbitos de la sociedad, laborales, etc. Yo creo que el problema central, y ya lo hemos apuntado, es la deficiente producción en masa de suficientes vacunas para satisfacer la necesidad. Una restricción de output que puede conllevar a elevar artificial y anticompetitivamente los precios. Para solucionar este problema, se puede recurrir como un instrumento muy eficaz a la licencia obligatoria de patente, que consiste en la obligación de las empresas titulares de la patente a soportar la explotación de la misma por parte de terceros a cambio de una compensación equitativa. Esta licencia obligatoria de patente entiendo que es conveniente a los efectos de solventar este problema porque introduce competencia en el mercado y soluciona dos de los obstáculos centrales, que son la escasez y el precio. Las licencias obligatorias de patentes respetan la lógica del mercado capitalista porque se compensa al titular de la patente por la expropiación de la explotación en régimen de exclusividad, a la vez que se tiene en cuenta una serie de necesidades sociales, como por ejemplo la escasez en la producción de vacunas con la insuficiencia de explotación, las necesidades ante una crisis de salud pública, como una pandemia mundial con alta tasa de mortalidad y por último la posibilidad de exportar estos productos farmacéuticos a países con graves problemas de salud pública. Es un instrumento que aunque no se haya utilizado aún en España, el resto de países de nuestro entorno o algunos países de nuestro entorno sino al necho en el marco de patentes farmacéuticas, por ejemplo. Así Alemania lo llevó a cabo con la causa de la crisis de salud pública con tratamientos para el VIH y Dinamarca al menos también en dos ocasiones justificándolo en razones de insuficiencia de explotación. Lo cierto es que es una solución que aunque buena es insuficiente porque lo único que ataja es el problema jurídico, no el problema material técnico de la falta de infraestructura suficiente como para producir en masa todas las vacunas necesarias a nivel mundial. Los bulos, las fake news, las mal llamadas verdades alternativas o realidades alternativas que no son más que falacias, es decir, mentiras disfrazadas de verdades, suponen un auténtico peligro para el éxito de la campaña de vacunación. De hecho, tanto la OMS como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, entre otras organizaciones, los han puesto en su punto de mira por su potencial efecto dañino sobre la salud de las personas. Para precisamente poder combatir estas fake news va a ser necesario, va a resultar imprescindible que las autoridades públicas nos provean de información transparente, verdadera, comprensible, sobre todos los aspectos relacionados con la vacunación, tanto los aspectos positivos como los negativos. ¿Y por qué hago especial hincapié en los aspectos negativos? Porque si las autoridades públicas, aun cuando fuera con una finalidad benefactora, paternalista, para evitar que pueda cundir un cierto alarmismo social, se dedicaran única y exclusivamente a transmitirnos los aspectos positivos, no nos estarían proveyendo de información, sino de propaganda. Y esto es muy peligroso, porque esto puede provocar el efecto contrario al deseado, es decir, puede empezar a cundir, a extenderse entre la población una sensación de desconfianza, porque y con razón sospecharán que las autoridades no les están contando toda la verdad. Y cuidado con este escenario, porque es el caldo de cultivo perfecto para la aparición de los bulos. Precisamente por esta cuestión, entiendo que resulta imprescindible que las autoridades nos transmitan toda la verdad y además de manera transparente. Y en relación con este deber de transparencia, también resulta imprescindible que se publiquen los contratos firmados entre las farmacéuticas y los estados o las organizaciones internacionales. Publicar estos contratos, ponerlos a disposición de la ciudadanía para su escrutinio público, nos va a servir precisamente para desacreditar todas aquellas desinformaciones que tienen como base precisamente esta falta de transparencia, esta opacidad. En resumen, con la transmisión de información transparente, verdadera, comprensible, vamos a conseguir alcanzar dos objetivos fundamentales en la lucha contra la pandemia. En primer lugar, vamos a poder desmentir todas esas fake news que tanto daño nos han hecho durante este año pandémico y además, y como consecuencia de lo anterior, vamos a poder generar una mayor confianza entre la ciudadanía en relación con la campaña de vacunación. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros sabremos que las autoridades públicas nos están diciendo toda la verdad. Es decir, están respetando nuestro derecho a la información como ciudadanos adultos y capaces que somos. Al fin y al cabo, y termino con ello, el conocimiento íntegro de la verdad es una aspiración legítima de toda sociedad democráticamente madura.